Nos encontramos con Freddy Priego Priego, Presidente de la Unión Ganadera Regional del Estado de Tabasco. Freddy Priego, ¿qué beneficia este tipo de eventos o de disposiciones al sector, en este caso al ganadero o concretamente al lechero? Y sin duda que lo beneficia muchísimo porque es un deber que va a permitir la empresa en tecnología a base de la empresa que va a deber para el mercado, en la saliva de leche, le trae beneficios al industrial. y bueno considerando como un empleado a las instituciones que necesitarían a la laboración y ahí muchas empresas pueden ser diferentes puede haber ahí una retroalimentación a este tipo de empresarios y este evento tiene un espíritu muy importante para el productor porque no nada más basa a las empresas que van a dar un desperdicio en otros países en Estados Unidos sino que hay dos talleres para la laboración de queso un taller para la laboración de queso nacionales y otro taller para la laboración de queso internacionales ahí la gente que se dedica a la producción de queso y puede ir adoptando tecnología puede ir adoptando una práctica de manera que pueda beneficiar a ellos para la laboración de queso